hey qué tal oigan el día de hoy estoy comenzando una breve transmisión dando un rol por aquí en el pueblo normalmente para los que ya conocen este no le voy a poner el título del nombre del pueblo ok simplemente voy a grabar cómo se ve ahorita este dando un rol en la moto más que nada como se puede apreciar es un asiento de portabulto ahora bueno ahí podemos observar que el señor quedó como tomado y mi cabello se mueve bastante bueno ahora sí comenzamos a grabar como se ve el parque ahorita y la iglesia de este lado bueno es que como hay mucho bache por aquí ahorita pues normalmente se tembalea mucho la moto y américa nos va guiando no sé si américa quiere salir ahorita quiere salir un saludo américa bueno es que américa la acaba manejando y nuestra vida está en sus manos en este momento ok pero como les dije no le voy a poner el nombre del pueblo solamente dando un rol allá se puede observar el kiosco como se puede ver de este lado en la agencia municipal por aquí la calle que está pavimentada la cual ya está quebrando un poquito por acá el cómputo que está por aquí enfrente o sea mientras quedamos manejando voy narrando un poco de cómo está por acá ok para los que no conozcan de este lado acá atrás se encuentra la escuela Benito Juárez la cual solamente fui cuando era más chico normalmente creo que hasta segundo o tercer año o algo así y de ahí me cambié a otra escuela ok pero así es como está ahorita y aquí es como está el camino vamos a enfocar un poco el camino como se ve quiere decir que yo también fui no? ajá tú también fuiste un año normalmente un año solamente y de ahí nos pasamos uno verdad tú uno más primero primero de primaria y de ahí yo fui todo lo demás así como se llega a ver ahorita la gente caminando mucha gente como ya salió del trabajo ahorita del rancho más que nada ya se van a tomar su cerveza o algo así porque porque no hay tanto que hacer así como ven ahorita dando un rol pues hace lo que normalmente me podría entretener porque no hay otra cosa al menos que vaya a jugar básquet pero no van muchas personas y por aquí se encuentra el templo el templo azul de este lado creo que ya va a comenzar ahorita como se le dice el culto el culto por acá así se le llama de este lado unos tenis por ahí colgados y así es como está ok este una transmisión bastante breve de cómo se ve por acá es más le vas a dar hasta columpio ahorita de acá pero ya vamos a finalizar ok mientras tanto no me enfoco tanto y enseño cómo se ve el lugar una tiendita un señor un carro que viene por aquí gente que viene del rancho de trabajar así es como está y en este lugar han pasado algunos algunos sucesos no muy agradables normalmente posiblemente después cuando tenga un espacio un podcast podría narrar algunas historias que algunas historias son muy paranormales algunas historias están un poco fuertes que han pasado sucesos historias de de armadillos una casa aquí un auto lavado por allá pero bueno me llama la atención porque se ve bastante bien la tarde miren una bodega pero ahorita en el momento está cerrado miren para qué crecieron algunas cosas sin buscarse se llama estropago anda ahí está el auto lavado ah unos estropagos esos estropagos que son para bañarse pero ahí están ahorita están verdes todavía todavía no están tan maduros mi bicho va concentrado banejando miren la gente cómo viene ahí ahí está una transmisión para que se vea cómo están las calles una casa que ya está muy descuidada normalmente no recordaba que estaba tan descuidado por aquí un perrito un puesto por aquí y allá se encuentra el teba la escuela que normalmente yo nunca fui pero ella sí fue ¿qué tal la experiencia del teba? enhorabuena enhorabuena si es una de las mejores de tu edad la secundaria yo solamente se la supe de allá no puedo más por aquí se encuentra el auto lavado y el sol se ve pero cabrón aquí está el teba ese es el teba ok la gente que va a cruzar así en la calle algunas tiendas en la salida me gusta hacer nada porque el chaval acá dice que ven videos jajaja dice el chaval que dice en tus videos dice ahí ya saben ahí está la gente influencer dice cagando el influencer dice cagando pero si no es una cosa de esto dice que vamos para allá la gente queda mirando rara de hecho hay muchas cosas que están tomando y de repente vengamos a hablar y vengamos a hablar que estoy un pelido con un celular miren ahí está aquí ya estamos saliendo pues en la salida de las afueras y vamos a finalizarlo allá por el columpio miren nada más como se ve esta tarde ahorita y la gente agarrando internet ahora es algo de lo que se me sorprende que hay muchos motocicletes ah si eso si aquí en el pueblo hay bastantes fototaxis observa por aquí muy bien así que así como están viendo ahorita narrando o van a decir este video pues que le pasó al 3122 sientes que hacían videos más chidos pues este es un video normalmente como uno saldría ok desde mi casa más o menos donde empezamos hasta ahorita donde estamos a la salida del pueblo nos hicimos alrededor de dejen de le doy la vuelta 5 minutos ok 5 minutos tardamos para cruzar todo lo que es el pueblo y allá se encuentra el columpio wow pero se siente fresco aquí no? la naturaleza vean nada más como está aquí aquí paras la moto ahorita antes de que bajemos el columpio así es como está pegadito pegadito más allá abajo se siente al aire 2021 ok así se sentía esa sensación porque yo normalmente me la pasaba mucho en el rancho trabajando en esos tiempos y así es como está a ver gana por aquí si se ve claro más o menos si me había despeinado un poco pero ya estamos en la carretera por acá podemos apreciar allá abajo está el columpio por allá se ve el atardecer si la acercaste así como está allá está la luna de este lado la luna imagínate muchas personas la luna es tan chingona y la gente la dedica a alguien que ni los quiere se pueden imaginar eso así que sin nada más que decir les pedimos este vídeo yo soy ángel y nos vemos en unos días más con un nuevo vídeo o quizás mañana mismo ok porque este es un vídeo bastante práctico y exprés nos vemos